Este para mí es uno de los mejores jugos para ayudarnos a limpiar, desintoxicar y purificar el hígado. Y recuerden que el hígado es el filtro del cuerpo y que para que todo funcione bien es importante mantener ese filtro limpio. Y para eso nada mejor que un buen jugo. Este particularmente está muy fácil de preparar porque solo necesitamos una remolacha y dos limones. ¿Cómo lo vamos a preparar? Simplemente vamos a lavar, pelar y picar la remolacha. Ahora aparte extraemos el jugo de los dos limones y luego agregamos estos ingredientes a la licuadora con un vaso de agua y ponemos a licuar, 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 licuar por lo menos un minuto. La idea es que quede lo más homogéneo posible para poderlo tomar sin necesidad de colar. Y por último vamos a beber este jugo recién hecho, preferiblemente en ayunas. ¿Por qué en ayunas, Vanessa? Porque si el estómago está vacío, pues por supuesto va a asimilar más todos los nutrientes y bondades tanto de la remolacha como del limón. Y por esa razón yo particularmente siempre rompo el ayuno con mi jugo favorito. Así que ya lo saben, es un jugo de remolacha y limón para ayudarnos a limpiar y desintoxicar el hígado. Soy Vanessa Navarro y si quieres más consejitos como este, sígueme.